Yo tengo aquí trabajando como cuatro años Cuatro años Silva, vendiendo sustancias prohibidas Todos los jóvenes los tiene contaminados Tú eres alias droguín Queremos informar acá, decirle a las personas que Otro día nos vende dos gramos por lo menos Hola, ¿cómo estás? Estamos acá para el New Coast de Fuego, ¿cómo estás? Bien, aquí ¿Cómo es tu nombre? Farid Pérez Osorio Farid, Farid, ¿qué haces por acá? ¿A qué te dedicas? Me dedico trabajando aquí con los carros ¿De qué hora a qué hora trabajas acá? Yo desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde Desde las seis hasta las cinco de la tarde Farid, así como lo ves acá, Silva, uno de los mayores pendedores de sustancias alucinógenas De todas clases de vicios No, mi hermano, respéteme, si yo me traje, yo trabajo con mis carros Yo no le vendo nada de eso, mi hermano ¿Hace cuánto me dice que trabajas acá? O sea, yo tengo aquí trabajando como cuatro años Cuatro años, Silva, vendiendo sustancias prohibidas Todos los jóvenes los tiene contaminados Tú eres alias droguín Por favor, pero mira, esas son las denuncias que nos informan acá en la ciudad de Cartagena En el centro tiene el centro azotado ¿Tú me has visto a mí? Vendiendo sustancias, son los que nos dicen acá, Silva, así como lo estás viendo por ahí Alias droguín ¡Ay! Vendiendo de todas clases de drogín Ya está hablando así que... Así que mal a la gente Reitera nuevamente, cuatro años vendiendo sustancias prohibidas La de todas clases de... ¿Tú eres el dron? No, no, por favor, son denuncias que nos dicen la gente No te pongas así ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Ey, para que me vendas rápido ahí No, ¿qué te pasa? ¡Uno es cliente! Me respeta, amiga ¡Puedeja, está grabando, deja la boleta! Por favor, estamos acá en directo Estamos en directo para el Newcastle Fox No me viva a mí Corre, tú decís Por favor, y me respeta Pero me puede pasar así, sí, este... 5 gramos de sustancias, por favor 5 gramos, por favor, véndele 5 gramos 5 gramos, respete, vaya a la droguería, mía Vaya a la droguería, la caleta Pasa rápido ¿Cómo la vende? Está hablando así porque si me va a hacer un policía se lo puede echar a usted ¿A cómo la vende? Ya vayas, te pago ¿A cómo la vende? Yo Vende el gramos, pate Vendele, por favor, que está bastante urgida, así como la ve, mira su cara Vende lo que pasaron por aquí, los policías, los que ocultan todo eso Pero tú vende de la buena, pásalo rápido, que me están viendo No, no, deja estar grabando, que me va a ir, mamá Así como estoy viendo, si te ve tu mamá, entonces Vete, 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 para que no te salgas en la cámara Ahí se ve huyendo porque su mamá la puede ver Persona, por la misma vaina Así como lo temiendo, alias, droguín, es el que expande la d*** toda En la ciudad de Cartagena, Silva, me queda sin palabras, bastante corto No tienes d*** en el momento Porque no tienes d*** en el momento ¿Qué podemos hacer? Solamente queremos informar acá, decirle a las personas Habla feo yo, parale, valen al viaje Habla muy feo yo, ¿por qué no le dijo a los que pasaron ahora? ¿Qué? Se taguaron los chococonos ¿Qué podemos hacer, Farid, para que nos vendas algo? Algo Y nos vamos Algo es una empresa cemento Vamos a tener que retirarnos de acá porque Farid se está poniendo un poco agresivo Todo bien, otro día, otro día nos vende, otro día nos vende dos gramos por lo menos Nos vemos Vete Farid Vete, no, eso es verdad No, no, escúchame, escúchame, espérate Esto es broma, esto es broma Esto no es real No mames, malo, porque así me asustan Estaban los cuadrantes ahí, entonces van a pensar ¿Qué haces acá? ¿Qué haces por acá? Yo cuido aquí en el pollo tropical, un ramen Cuida los carros Sí, ahí no le roba a nadie ¿Hace cuánto cuidas acá? Me hago respetar pedazos Y a todo el que viene a vender, aquí bebe Fraudo, lo pongo a su hora ¿Hace cuánto cuidas acá? Yo tengo cuatro años y estoy cuidando acá ¿Qué dice a esas personas que de pronto sí hacen ese tipo de cosas ilícitas? No, ellos están claros que ellos también le hacen su seguimiento La policía, aquí mismo en el parque también hay un call También hay cámaras Menolito Silva, ya ustedes saben Farid no se dedica a nada de eso Él solamente cuida acá sus vehículos Y con lo que las personas, pues La propina que le den por cuidar los vehículos en las calles Ese de pronto era un cliente que no te pagó Ese era un cliente de una discoteca en Space Menolito Silva, que estén muy bien